Por la agenda admitida que tiene el señor, ha aceptado para el día 20 a las 7 de la noche en una asamblea general del Frente de Defensa, donde el presidente escuchará la demanda de la población y a su vez absorberá las interrogantes del caso y las exigencias que puedan dar los dirigentes de base de la población. Están equipo técnico de la municipalidad y también los colaboradores de las cuatro comunidades. Están sumamente agradecidos por nuestro gobernador porque nos está brindando un apoyo de inmediato. Bueno, en realidad sí es una reunión muy importante y fructífera, diría yo. Bueno, creo que los miembros del INMA salen satisfechos en la medida de que notamos que el gobernador maneja el concepto de género y sabe lo que queremos. Ese es un buen punto de inicio. Hay una predisposición desde el gobernador, los funcionarios, pero sí bajo el marco de la norma, de la normativa y sobre todo en cumplimiento a ello. Entiendo que este compromiso se tiene que cumplir. Y desde ya, nosotros como autoridades de la provincia de Lucanes estamos deseosos de que este tema vaya para adelante. Yo le felicito al seguro del presidente regional porque esa es la forma en que nos debe atender. Nosotros venimos de un pueblo de Jalos y nos han dicho que ustedes van a ser primeros que ser atendidos. Pero ojalá que se pongan. Yo creo que gracias al nuevo gobernador sí tiene la voluntad que quiere trabajar con sus pueblos. Y eso nosotros tenemos la esperanza. Muchas veces nuestras autoridades llegaron y no nos vengan de manos de la población. Pero hoy hemos visto bastante, tiene esa apreciación, esa voluntad de esperarnos a nosotros. Yo creo que si así va a trabajar y es mucho mejor, va a ser la aceptación de la población de la región. Este gobierno regional con el único propósito de contribuir de manera progresiva al desarrollo de nuestra región. Ese es nuestro gran responsabilidad que tenemos. El Consejo Regional nos ha dado este gran reto. Y bueno, nosotros tenemos que ir pues trabajando de manera coordinada, de manera confrontada, de manera participativa, en el marco de la transparencia, de la gestión pública.